El índice de masa corporal es un valor médico que se utiliza para establecer los grados de obesidad. Se calcula a partir de una fórmula que consiste en el peso en kilogramos partido por la talla en metros al cuadrado. Así, por ejemplo, el índice de masa corporal de una persona que pesa 80 kilos y mide 1 metro 80 es igual a 24,7. Las personas que tienen un índice de masa corporal entre 18 y 25 se establece que es un peso normal, de 25 a 30 sobrepeso, de 30 a 35 obesidad tipo 1, de 35 a 40 obesidad tipo 2 y mayor de 40 obesidad mórbida.